¡Hola pescaditos! ¿Qué tal estáis? Como me pareció gracioso hacer Chid Moon Voy a hacer todo el vídeo en Chid Moon Y así os reís un poquito He preparado hoy para el estreno Esta semana se ha estrenado Dragon Ball Super en castellano Y el opening no lo ha traducido al castellano Así que voy a tratarlo tal y como sale en el anime Bueno, en Dragon Ball Super Así que... Ahí vamos El opening de Dragon Ball ¡Suscríbete al canal! Nuestrooughs Bueno un programa que me dices en... Cómo me deducico... Ar Multim Sophos EstáisisisisisisisisisisisisisisisisOW ooooooo Ganz mal te atrasos Y todo el camino Cle tenésisishema Bajave en castellano UYOO La nariz ¡Eto al cristian! Mujer a la misma Que es de un batismo Dice este Mujer a tu ruido Todo es goto Ya me quiero Y me quiero Espero que os haya gustado Y dadle like Suscribiros Y nos vemos en un próximo vídeo Chao, pescado